¿Qué hago? ¿Qué os digo yo ahora? Que no tenía pensado grabar este vídeo Bueno, creo que es evidente que no tenía pensado grabar este vídeo Mirad el título Nadie tenía previsto esto Que es un vídeo de emergencia y que me veo en la obligación de hacerlo Bueno, es que imaginaos si es una emergencia E imaginaos si estoy en la obligación de hablar de esto ¿Qué os digo? Que me parece una broma todo lo que ha ocurrido Y que de verdad quiero que sea una broma Pues también os lo digo señores Porque en este vídeo vamos a hablar acerca de lo que posiblemente sea La mayor filtración de la historia de Call of Duty Warzone Y no estoy exagerando Si ha filtrado el nuevo mapa al completo ¿Cómo va a ser? ¿Dónde se va a emplazar? Y mucho más En este vídeo lo vamos a ver Así que ya de inicio os digo Que si no queréis spoilers Mañana mismo estamos de vuelta en el canal Pero si queréis saber todo acerca de la filtración ¿Cómo se ha filtrado? ¿Por qué esto es real según parece? Y sobre todo si queréis saber ¿Qué es lo que va a pasar con Call of Duty? ¿Y qué significa esto de cara a la saga? Bienvenidos al vídeo correcto Bienvenidos al vídeo En el cual vamos a hablar acerca de todo Así que poneos cómodos Porque empezamos Y en primer lugar empezamos Hablando del gameplay de fondo Cosa que no suele ser para nada habitual en el canal ¿Por qué lo hace Salfa? Porque si os fijáis Estoy empuñando la M16 Un arma que bueno Recientemente tiene mucho potencial Después del nerf Que ha sufrido la AUG Así que lo que vais a ver de fondo Es aquí a este buen calvo Intentando subirla de nivel Intentando jugar con ella Para desbloquear todos los accesorios En cuanto los tenga Los pruebe Y vea que es un arma con potencial Aquí en el canal lo tendréis Y también digo esto Para recordaros Que tengo bastantes gameplays Bastantes lives 2.0 Con diferentes armas preparadas Estos vídeos de estos días No quiere decir Que vaya a dejar de subir partidas Ni mucho menos De hecho ya digo Quiero subirlas Porque se me están acumulando Y al final No van a servir para nada Porque el meta cambiará Si esto sigue así Claro todos los días Tenemos algo nuevo Que si actualización Que si polémica Que si ahora Esto no sé Es una auténtica locura Así que lo dicho Tengo gameplays todo preparado Y la M16 Tiene muy buena pinta Así que si Activision me deja En los próximos días Quizá tengáis un gameplay con ella Lo que quizá también tengáis ahora Más de uno Son bastantes confusiones Bastantes dudas ¿No? ¿Por qué Alpha Se filtra esto Tres semanas antes De que vaya a salir El evento más importante Hasta la fecha No lo sé No lo sé Como siempre tienen problemas Con estas cosas Yo creo que lo hacen a posta La verdad Pero no lo sé No lo sé El caso es que Hace unas horas De madrugada Todo el mundo Tranquilo Por Twitter Jugando a Warzone O durmiendo ¿No? Cuando de repente Aparece un vídeo Aparece un comercial Aparece un anuncio Filtrado En el cual Se ve la nueva promoción Que va a dar Activision A Warzone Y con ello También vemos Diferentes partes Del nuevo mapa De Warzone Y cierro los ojos Porque cada vez Que recuerdo las imágenes Se me viene siempre El mismo pensamiento Espero que sea una broma Amigos Os lo suelto ya El nuevo mapa De Call of Duty Warzone Va a ser El mismo mapa Pero en los años 80 Si Va a ser Verdansk Igual Pero en construcción De hecho En las imágenes Que se muestran En ese En ese anuncio Nos dejan ver Perfectamente La presa Que bueno Es la misma presa Solo que ahora Está en construcción Es un acueducto Vamos a decir Según se ve También podemos ver Perfectamente La zona de los hangares Y la zona De las pistas De despegue Que es Exactamente lo mismo Pero con aviones Más antiguos También tenemos El estadio Que bueno Pues es el mismo Pero está en construcción Y también se ve Super Store Que es la misma Pero en construcción Yo Yo espero que esto Sea una broma De verdad O sea Que pasa entonces Con los misiles Porque tanto hype Con los bunkers Porque tanto hype Con la presa Porque tanto hype Con cosas que Luego no van a valer Para nada Porque tienen la oportunidad De sacar un mapa Totalmente nuevo Y volvérselo a marcar Y sacan exactamente Lo mismo Otra vez Solo que todo está En construcción Es que estoy viendo Downtown Estoy viendo Downtown Que es igual Solo que está Siendo construido Es que Yo no entiendo nada Por supuesto Puede ser que luego Sea el mejor mapa De la historia Y que lo gocemos De una forma espectacular No digo que no Digo que me sorprende Muchísimo Que esto sea lo nuevo Y que por eso Espero que sea una broma Pero aquí viene el problema Señores Creo que esto no es una broma ¿Por qué lo crees Alfa? Porque a la media hora 40 minutos De que este Comercial Se filtrase Activision Ordenó borrarlo Y efectivamente La cuenta que lo publicó Por primera vez Ahora tiene un strike De Twitter Así que por ese motivo No os he puesto Imágenes en pantalla Tendréis todo En la descripción Y por eso No os he puesto Ni el trailer Ni os he puesto Nada en pantalla Porque todo está siendo Perseguido por Activision ¿Y qué pasa Alfa? Que solamente Activision Persigue las cosas Si son reales ¿Para qué van a estar Metiendo strikes Y borrando contenido Ocultando cosas Si es mentira? ¿Para qué? E históricamente Siempre ha pasado lo mismo Si alguna filtración Termina siendo borrada Por Activision Es que esa filtración Es cierto Ya pasó con el motor gráfico De Cold War Ya pasó con las imágenes De Cold War iniciales Ya pasó con las imágenes De gameplay De Cold War O sea Parece que esto es real Parece que esto es real Y como digo Ya no está el problema De que vaya a ser Otra vez lo mismo Y que de todas las puertas Que han abierto Insisto Con las nucleares Con los búnkeres Con todo Ya no es que eso No valga para nada Ya es que Abren la opción De poder viajar Al pasado Dentro del lore De Warzone ¿Qué fue lo que os dije Yo hace unos días Cuando hablamos Del Call of Duty De 2021 Con la filtración Que hubo ¿Qué fue lo que os dije Amigos? Exactamente esto No creo que sea Un Call of Duty De la segunda guerra mundial Aparte de porque No creo que a nadie En 2021 Le apetezca eso Porque Warzone Es lo principal Y todo se está basando En Warzone Y en Warzone No podemos viajar Al pasado Bueno Patada en la boca Alfa ¿Cómo que no se puede? Es que lo van a hacer De lleno Así que si se puede Viajar al pasado Si establecen esa norma Dentro del universo De Warzone Perfectamente después Podemos viajar A la segunda guerra mundial Y podemos viajar A la época De los dinosaurios Claro Imagínate Con estas reglas De juego Pues Pues No sé Yo no Yo no entiendo nada Además Es que todo el arte Que De las imágenes Que se han filtrado Es tipo Black Ops Cold War Todo Pues eso Tipo Guerra Fría Los iconos De la antigua Unión Soviética O sea Todo 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 Cuadra perfectamente E insisto Activision está haciendo Todo lo posible Por borrarlo Ahora mismo Quiero que vayáis A los comentarios ¿Vale? Y que los reventéis Y los reventéis A vuestras opiniones Que opináis De que el nuevo mapa Vaya a ser el mismo mapa Pero en construcción todo Que opináis de eso Lo veis con futuro Tenéis ganas Os da hype Os parece mejor De lo que esperabais Os parece peor Yo mi opinión Yo mi opinión Insisto Es que esto Espero que sea una broma Y también Espero que sea una broma Porque ayer Publiqué un tweet En el cual Cuando vi ese comercial Y vi esa filtración Esperando que fuese mentira Evidentemente Dije que si esto Termina saliendo Que si sale Verdansk De los 80 Me iba a teñir El pelo de rosa Y yo no sé vosotros Pero a mí no me apetece Ir con el pelo De rosa Por la vida Así que Por doble partida Espero que todo esto Sea una broma También espero Que este vídeo Os haya gustado La información De ser así Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Si aún no lo estáis Para no perderos nada Por supuesto Si es que estamos súper activos Que hemos vuelto al 100% A Call of Duty Diario Y que tenemos muchas cosas preparadas Si aún me quedan muchas cosas Que deciros Y que desvelaros Así que pintan muy bien Las próximas semanas Excepto por esto Excepto por el nuevo mapa Así que Lo he dicho Estaremos pendientes Saber que es lo que pasa Cualquier cosa importante Por supuesto La tendréis Aquí en el canal Así que insisto Suscribiros si aún no lo estáis Y bueno Mañana mismo estamos De vuelta en el canal O dentro de unas horas Si todo este tema se amplía No subáis nada A vuestras redes sociales Activision lo está persiguiendo Así que poco más Gracias por verme Y hasta la próxima Chao chao Me voy a los 80 A ver si me atropella un cañón Vamos a ver si me atropella un cañón Gracias por ver el video.